El compadre innovando, y aquí estamos todos, incluso los participantes bailando, dale, 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 señores y al modo fanático deportivo profesional, compadre, Miguel Batista, ex lanzador de Grandes Ligas, poeta, un hombre duro de verdad en la creatividad y creador de este juego, ahí está su nombre, ahí está su red social que más usa, y gracias compadre, porque hoy además de innovar este juego, trajo un paso nuevo que están todos bailando aquí. No, lo que pasa es que adelantamos la coreografía a los tiempos de los 90, porque vinimos como otoño. ¿Cómo? Está cruzado, está cruzado, está cruzado. ¿Y qué es esto? Señores, esto es un gallinero, hoy está todo el mundo hablando aquí, incluso antes de las presentaciones, porque es un programa donde vamos a buscar el ganador del mes. Hoy descubriremos quién va a ganar en este mes y quién va a buscar luego el ganador de la temporada. El de hoy se lleva un fin de semana en un resort. Ya estos tres han ganado, ya se llevaron camiseta y bola firmada y ahora aspiran a ganar algo más. Empiezo por el que me queda más lejos, presentando a Cristian Santana. Cristian, te veo con dos camisetas. La primera vez tú dijiste que tú eras de San Pedro, pero liceísta. ¿Dónde está la camiseta verde? Hay que ponerte una camiseta verde también, porque tú eres liceísta y estrellista. Lo que pasa es que liceí que está de moda, el se gano y el se lo lo doy, por eso el se gano. Ah, es por moda lo tuyo. Pero mira ahí la cámara para que no te dejen entrar en el Tetelo Valga, que sepan que eres tú. Ey, no. Lo que pasa es que estamos en la capital, hay que ser tigre aquí. Del liceí, hay que ser tigre del liceí. Bueno, al centro tenemos a Daniel Pérez. El que salió la edad, Daniel ahí. El que vio a corporar, que de mi época. O sea, Daniel, ¿y esa franera del escogido sí es real, verdad? No, es real, real hasta la momento. Escogidista, calladito, sin hacer mucha vida. Tú eres escogidista. Me dijeron que anda una investigación con tu acta de nacimiento, de eso vamos a hablar después. Porque también está por aquí con nosotros, Edwin Senta. Edwin, veo que te soltaste las culinejas hoy, que vienes con un nuevo look y con tu franera de los tiras del liceí. ¿Vienes a agacharte otra vez a hacer tus screwballs, tus curvas? Bueno, vamos a ver cómo conectamos los picheos porque hay un pitcher peligroso, hay Christian. Con ese apellido Javier, el hombre me hizo unos picheos adentro, entonces vine con el pelo suelto para tener mejor visión en el home plate. ¿Qué es esto? Bueno, yo quiero que mantenga el amplio así el señor director y que ustedes vuelvan a saludarse como hicieron. Nadie vio que ustedes se chocaron. Bueno, pero todos ustedes vienen con una puntuación, así que veamos cuál es la puntuación que ustedes tienen antes de que el compadre Miguel Batista descubra cuáles son los temas. Todos tienen la misma puntuación, así que adelante señor director. Pongamos que cada uno de ellos viene con dos mil puntos y el AINEN lo celebra casi tirándose al suelo. Compadre, ¿cuáles son los temas de hoy? Las columnas de esta semana son Toros del Este, Bates de Plata, Bateadores, Gen Caron y Lanzadores. Compadre, pero estoy viendo preguntas de mil puntos ahí y ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted subió hoy en la puesta? No, ya estos son campeones del mes compadre, estos no son simples campeones que buscan, campeones de la semana que buscan convertirse en el campeón del mes. Llegaron aquí al mes. Y en este caso, compadre, pongan el panel otra vez. ¿Los puntos son proporcionales a la dificultad de la pregunta? O sea, mientras más puntos, más difícil. Claro, porque así es que tienen que ir las cosas. Este hombre viene duro y curvero y la primera pregunta según sorteos la pide Cristian Santana. ¿Cuántos dominicanos han llegado a ganar el premio Gen Caron hasta la fecha? Las opciones son con el cronómetro por favor. Cinco, ocho, diez o doce. Con el cronómetro cualquiera responde y está corriendo ya. ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? No me la dejes morir que es la primera. No, no, no. El hombre se envasó por tercera. Dice Cristian. Señores, es apenas la primera pregunta. No me hagan eso que estamos comenzando el programa. Ahora, Cristian, ¿tú quieres que te vendamos una pista? O sea, si la venden con un menudito menos que con una pista menos. Miren, ustedes los tres tienen ya una puntuación que ya vimos, de dos mil puntos cada uno. De esos puntos pueden poner puntos en juego y pedir una pista al compadre. ¿Con cuánto vendemos una pista? Vale ochocientos. Sí. Y tiene dos mil puntos. Doscientos. Doscientos. Claro, puso suave. ¿Alguien por doscientos puntos quiere una pista? Faltó la pista. No, 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 no. ¿Quién la coge? Lo que tenemos que hacer es tener una chance también. ¿La tienes la chance de yo? No, un momentito, un momentito. Paco. Quien está arriesgando los doscientos puntos es Cristian. ¿Quién? Él tiene el primer punto para, la primera opción para responder. Si él no la responde, es otro que quiera, tiene que arriesgar puntos también. Sí, sí, sí. Entonces, por lo pronto, Cristian tiene la pista. Adelante, copado. No es la cuarta. O sea, no son dos. Ahí está. Te dejaron tres. Nada más. Y la pregunta es, ¿cuántos dominicanos? Yo sabía que eran cinco. ¿Cómo dicen? Yo sabía que eran cinco, pero no me quería negar. ¿Tú sabías que eran cinco? O sea, tu opción es la... Tu opción es que son cinco. ¿Cuántos dominicanos han llegado a ganar el premio Han Cannon para ti? Son cinco. Compadre. Chulo. Bien león. Cinco. Tu última opción. Mi última opción. ¡Negativo! 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 Cristian, se te fueron 200 de tus puntos más 800 que valía la pregunta. Se te descuentan mil, pero apenas estamos comenzando. Compadre, justifíqueme la respuesta. Señores, la respuesta correcta, como pueden ver aquí, son ocho. Antes, mucha gente pensaba que eran nada más cinco. Pero aquí pueden ver el listado de los ocho dominicanos que lo han ganado. Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Sammy Sosa, Albert Pujol, David Ortiz, Aramis Ramírez, José Bautista y por último, Vladimir Guerrero Jr. Es bueno recordar que apenas esta es la primera pregunta. Pero además que esos son los ganadores del premio Han Cannon que se le da al mejor bateador. ¿Por posición? No. No, no. El premio Han Cannon es la mejor temporada ofensiva en la primera mitad. ¿Por normal? No, en la primera mitad. ¿Pero en cualquier posición? En cualquier posición. El bate de plata es que se da en tu posición. Entonces son ocho los dominicanos que lo han ganado. Exacto. Y lamentablemente Cristian dijo cinco porque hasta antes de esta temporada iban cinco. Dígame, Cristian. Sí, porque eran cinco. Pero fíjate, Cristian, que te están descontando mil puntos, pero apenas estamos comenzando y te toca a ti elegir otra vez, así que dime con qué pregunta vamos. Piénsalo bien, ayúdate. Vamos con los toros. Los toros. ¿Toros del este por cuándo? 400. No, 600. 600. 600. 600. Los toros del este por 600 y... ¿Cuántos números han sido retirados por los toros del este? Las opciones son tres, seis, siete y nueve. Con el cronómetro cualquiera responde. Con el cronómetro ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién le pierde? Cristian se arriesga de nuevo. Sí me gusta Cristian. Hace la actitud. ¿Cuántos números han retirado los toros? Tres, seis, siete o nueve. Siete. Seguro. Tu última opción. Siete. No quieres cambiar. ¡Negativo! Sigue corriendo el cronómetro aquí en la pide, aquí en la esquina, aquí en la esquina, ¡Daniel! La B, C. La B, C. Seis. Seis. Seguro. Estaba contándose, tratándose. Último, señor. No, seis. No quieres cambiar. No. ¡Positivo! Según la pregunta, Daniel está sumando, Cristian vuelve a arrestar y el compadre justificar. Así mismo, como dice Daniel, señores, solamente hay seis. Hasta el último retiraron el año pasado, que fue Eddie Garavito, como pueden ver aquí. Esteban Germán. Van, o sea, hay números, como pueden ver. Esteban Germán con el uno, Anduja Cedeño con el diez, Domingo Ramos con el tres, Domingo Cedeño el doce, Julián Yang el veinticinco, y el último fue Eddie Garavito con su número siete. O sea, que van seis números retirados. Y usted, Daniel, vuelve a seleccionar, en este caso es tu primera vez en el programa, pero es la última del segmento. Adelante. Cuadra de medio, patangulares. La que tú quieras. El medio tiene bateadores. Ah, me voy con bateadores con 600. Bateadores por 600. 600. ¿Quién fue el jugador ganador del premio Gen Caron por conectar más hits dobles, empujadas y batear 372 de promedio en la temporada del 2012? ¿2002? Las opciones son, digo, la temporada del 2000. ¿En 2000? ¿Eso le iba a decir? Bateó 372 de la temporada del 2012. Ah, dice temporada del 2000. Sí. Las opciones son, Ichiro Suzuki. Con el cronómetro cualquiera responde, disculpe, compadre. Tony Gwynn, Derek Jeter o Todd Helton. Con el control, le dan tras el tiempo a Edwin, se acaba de último. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? Daniel la pide. Edwin le dice antes, te quedas de última opción si ellos dos no aciertan. O Daniel, en este caso, es el primero. El primero fue... Ichiro Suzuki, Tony Gwynn, Derek Jeter y Todd Helton. Lo veo con Ichiro Suzuki. ¿El Samurai? Sí. ¿Seguro? Seguro. Hay un cojeo ahí. ¿No quieres cambiar? No recuerdo si pueden ser ahí. ¿No quieres cambiar? No, voy a cambiar la voz con Ichiro. ¡NEGATIVO, NEGATIVO, NEGATIVO! Como Edwin le dio antes de que el cronómetro apareciera, Christian tiene la primera opción por encima de Edwin. Si no aciertas y Edwin la quiere, la tomará. Adelante, Christian. Tony Gwynn. ¿Tony Gwynn? Sí. ¿Seguro? Mi padre. El señor padre. ¿Tú estás seguro? No quiere cambiar. Te voy a dar chance. Mira que en la primera tenía un problema. No me voy a coger el de nuevo. Es Tony Gwynn. ¿Tú viste? Tu última opción. Tony Gwynn. ¡NEGATIVO! 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 Cristian está en números negativos ya y Edwin levanta los brazos. Cristian está en números negativos ya y Edwin levanta los brazos. Porque tiene la respuesta. Damele al podio para que se contabilice tu participación. Si la tiene. Negativo. Tengo gente que yo le di de rápido. No me pasa. Aquí no hay duda. Te la voy a explicar. Derellita que nunca vantió 370. Eso es To Hilton. To Hilton, manito con Colorado. Esos fueron los años mozos de él. ¿Ya tú no te agachas? Para ti nada. No, no. Me sentí muy cómodo. Tu desinvolve To Hilton. To Hilton. Última emoción. To Hilton. POSITIVO! También vuelve a sumar a Edwin que nos va a justificar. Así mismo como acaba de decir Edwin, el único que lo ha hecho en la historia del béisbol fue To Hilton. Y aquí lo pueden ver en la publicación. Cuando en el 2000 fue líder en bate contra el 72. Fue líder en doble. Líder en hit. Y por eso ganó el premio. Así que Edwin tiene razón. Con esa justificación nos vamos a nuestra primera pausa. Apenas estamos comenzando. Y ya hay gente que está bailando. Seguimos con este fanático deportivo profesional. Y ya hay gente que está en Europa. ¡Suscríbete al canal! El paso de David Ortiz. Mira, también están bailando los muchachos. Sigue, sigue, mire, mire, mire. El paso de David Ortiz. Mira, y estoy viendo a Cristian bailar. Después que se fue serio a la pausa porque iba perdiendo. Pero... Tiene que reanimarse. Muy bien. A propósito de eso, papá. ¿Se me fue? ¿Cómo es que la gente se contacta con el programa, papá? Díganle a la gente. Pero díganle a usted que tiene la voz más fina. Vamos entonces a mirar algo. No, perdón. Vamos a ver cómo usted se puede conectar con el fanaticodeportivoprofesional.gmail. Usted envía un correo y de inmediato dice que quiere participar, que quiere bailar con los pasos que se inventa Miguel Batista como ese último de David Ortiz. También puede llamar al WhatsApp o mandar un mensaje diciendo que quiere participar. Veamos entonces cómo está la puntuación. Ya decíamos que Cristian ha empezado perdiendo, pero apenas tenemos un bloque. Edwin va ganando con 2.600 puntos. Daniel, que había arrestado, volvió a recuperar para llegar a 2.000 puntos. Y Cristian, que me ha fallado ya en unas tres ocasiones, está en números negativos. Pero apenas estamos comenzando. Y el último en acertar es el primero en seleccionar y ese es Edwin Santos. Se prepara el pincher en el box. Buscando las señas. Bateadores con 800. 800. Bateadores por 800. ¿Quién es el único jugador en ser líder en cuadrangulares en ambas ligas de la MLB más de una vez? Las opciones son... El Crown Dog, Fred McGriff. El Monstruo, Giancarlo Stanton. Con el cronómetro, cualquiera responde. La Bestia, Mark McGuire. Y por último, Albert Pujols, La Máquina. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la gusta? ¿Quién la quiere? Señores, no se me quede. Eh, Cristian, esa es la actitud, Cristian. A recuperar puntos, arriba. Mark McGuire. Mark McGuire. El Monstruo. El Monstruo Blanco, seguro. Repítale la pregunta, compadre. ¿Quién es el único jugador en ser líder en cuadrangulares en ambas ligas más de una vez? Líder en la Liga Americana y Liga Nacional. ¿Tú estás seguro? Completamente. Cristian, tu última opción te va a dar chance otra vez. No me da chance, rompeme ahí. ¿Te queda ahí? ¿Cómo que tú dices sin practicar? Ángala sin calentar. Última opción. ¡Posil! Vamos allá. Comienza Cristian a recuperar de inmediato, ya lo decíamos. Esto es pa' guapo, eh. Espera, estamos conversando. Dime, Cristian, ¿no? Esto es pa' guapo, esto es dificultado. Si perdía esa, te va a quedar de B. ¿Eh? Te va a quedar de B, tú no tienes pa' pagar. Yo sé, pero ¿qué te va a guapo? Aquí no estamos preguntando. Ah, faltaba, faltaba. Con el permiso de ustedes tres, si me dejan, mira. ¿Lotifique, compadre? Así mismo como voy a decir, Cristian, señores. El único que ha sido líder en ambas ligas más de una vez en cuadraculares es Mark McGuire. Lo hicimos en el 98, 99 en la liga nacional y en el 87 y en el 96, antes de que pasara la liga nacional. Como pueden ver aquí, el baseball reference presenta los cuatro años, como ven ahí en negrita, que fue el líder en ambas ligas. Bueno, Cristian, y si usted quiere seguir recuperando, elija una pregunta de esas que a usted le conviene. Yo me estoy viendo bien. Mire, las columnas son Toros del Este, Bates de Plata, Bateadores, la columna Hank Aaron y las de Lanzadores. Tanto Bates de Plata como Lanzadores aún no han sido estrenadas. ¿Tú con cuál te vas? Bate de Plata. ¿Por cuánto? 600. Y tiene uno en base. El hombre acaba de dar una respuesta positiva anteriormente y le acaba de salir el honrón con esa pregunta y con esta que se le vuelve a sumar. Compadre, díganle a la gente que todavía no conoce bien el programa por qué esta pregunta es única y de qué se trata. Bueno, es una pregunta que lleva la misma temática del juego de Bates. Bueno, nadie puede dar un honrón por ti, entonces es algo único. Como tú acabas de leer esa pregunta, te pasa lo mismo que pasa en el juego. Si la contestas con una ya contestada es un honrón con uno en base, si la contestas con dos es dos en base y si la contestas con tres es una respuesta como si fuera un grand slam. En este caso tú tienes una sola. Si la fallas solo se te quita lo que vale la pregunta porque como en el juego si tú te ponchas con uno en base, solo hay un out. O si te hacen out con uno en base, solo hay un out. Pero si la sacas te vale por dos. O sea que en este caso si la respondes te vale lo que vale esta y lo que valía la anterior. Esta vale 600, la anterior fue de 800, por lo que tú puedes sumar otra vez esos 800 a tu cuenta y seguir recuperándote. Ahora, no sé por qué en este estudio que está frío por el acondicionador de aire siento calor en este pedacito. ¿Preparado para la pregunta? La pregunta es... ¿Quiénes son los primeros dominicanos en obtener bates de plata en las ligas mayores? Las opciones son... Pregunta única. Ni Daniel ni Edwin tienen oportunidad. Damaso García y Pedro Guerrero. Sammy Sosa y Manny Ramírez. Y por último, George Bell y Tony Fernández. No hay cronómetro porque es una pregunta. Sammy Sosa y Manny Ramírez. ¿Seguro? Dele monto. Compare, compare. No, yo no puedo dar pinta. Compare, repítale la pregunta. La pregunta. ¿Quiénes son los primeros dominicanos en obtener bates de plata en las ligas mayores? Y las opciones, como pueden ver, son Damaso García y Pedro Guerrero. Sammy Sosa y Manny Ramírez. Y por último, George Bell y Tony Fernández. Última opción. No quieres cambiar. Apretó la boquita. ¡Negativo! ¡Negativo! Si se les cuentan, solamente los 600. Porque el bateador puede quedarse ponchado con uno en base y ser un solo out. Ahora, fuera de juego y fuera de puntos, tanto Edwin como Daniel quieren aportar. ¿Cuál sería tu respuesta, Edwin? Vendá para la población. No, es que es una pregunta única. Es una pregunta única. Es una pregunta única. ¡Helsel ponchó, había un out, vine yo de emergente y la saqué! ¿Ah, sí? ¿Por qué tú sabes la respuesta? ¿Cuál es para ti? Bueno, para mí, para mí, Cabeza Fernández y George Bell. Eso fuera de puntos. ¿Y tú, Daniel, qué dices? Igual, yo tenía esa. También tú. O sea, ustedes los dos dicen que sería Tony Fernández y George Bell. Ahora, el compadre va a decir igualmente... Cuando Avancito no citía eso, yo creo. No, cuando Cabeza, George Bell, sí, y ellos fueron tremendos. No sabía eso. ¿Cuál es la respuesta oficial, compadre? Denle gracias al compadre de que no le dio la oportunidad porque hubiera sido negativo. Los primeros fueron Damaso García y Pedro Guerrero, señores. Acuérdense que ese premio comenzó en 1980 y ya para el 1982, como pueden ver aquí en el website de la Major League Baseball, lo ganó. Pero permítan al compadre explicar, por favor. Adiós, compadre, cantaron de Guadalajara. Lo ganó Damaso García en la Liga Americana y en la Liga Nacional lo ganó Pedro Guerrero. Ahí está la respuesta. Cristian, te descontamos solamente 600, los 800 anteriores que te quedan ahí. Y tú que empezaste al menos 200 estás recuperando. Y te toca elegir otra vez porque tú fuiste el último en acertar. Así que adelante. El poeta está muy duro. Calma. Yo hice así cuando en la columna no te acabo. Tengo unos cambios rarísimos. La opción, la columna, no la veo bien. Bueno, ahí en las columnas son toros del este, bates de plata, bateadores, hackaren y lanzadores. ¿Con cuál te vas? ¿Y por cuánto? Lanzadores. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 600. Repíteme otra vez, dijiste lanzadores o bateadores? Lanzadores. Lanzadores por 600, compadre. ¡Ahí! La doble matanza. Como sabes, esta es otra de las preguntas especiales, pero no es única. Tienes la primera opción a contestarla. Si no la contestas correctamente, entonces ellos la pueden tomar. Pero también tienes la opción de que si quieres que valga el doble, como una doble matanza, valdría en este caso 1.200. ¿O lo quieres dejar que solamente vaya a 600? ¿Vas a jugar para doble matanza o no? ¿Vas a jugar para doble matanza? Dale, para allá, hombre. Se va por la doble matanza porque quiere recuperar. Ese es el juego. Adelante. Recuerda, Cristian, recuerda, Cristian, que tú tendrás la primera oportunidad. Si tú no aciertas, corre el cronómetro y el primero que le dé de ellos es el que va a responder. Por eso 1.200. ¿Se fue? Sí, sí. La pregunta es, ¿quién es el líder de aperturas en la historia de la serie mundial? Las opciones son, Catch Fish Hunter con los Yankees de Nueva York, Whitey Ford con los Yankees de Nueva York, Cy Young y por último, Warren Spahn. En aperturas. En aperturas. En series mundiales. El tipo que más juegos ha iniciado en series mundiales. El hombre sigue tirando mucho. Y entonces, si no le da el contexto. Perdiste 600. Perdiste 600. No, tú estás jugando para doble play. 1.200. 1.200, tú estás jugando para doble play. Y la pregunta pasa a cualquiera de tus compañeros. Es una criatura. Antes de diciembre, por favor, crece. La está revisando. Cy Young era un loco, pero bueno. Ay, cuidado. Te voy con la B. Whitey Ford. Sí. ¿Seguro? Sí. Después te voy a decir por qué. Por encima del eterno Warren Spahn. Tu última opción, Catch Fish Hunter. Todos los salones de la fama. ¿Te quedas ahí? Me quedo ahí. ¿Ultima opción? ¿Te quedas ahí? Lo siento. ¡Positiva! ¡No te vayas! Te voy a decir por qué ahora. No te vayas, Cristian. Vi como que tú te ibas ya. Como que ya terminaste el juego. ¿Qué fue? No, eso claro. ¿Por qué no elegiste eso? Porque los Yankees nada más él han tenido esa... Los Yankees son los que más van a ser enrollados. Cuidado si tú le das respuesta a los demás. Es más, déjame callar. Estaba enganchado. Estaba enganchado. Justifique la respuesta. Estaba enganchado. No tiene que hablar ahora. Estaba asustado. Así mismo como has dicho, Cristian. El líder en juegos en apertura, como nosotros le llamamos, en la serie mundial, en toda su historia. Como pueden ver aquí en la publicación, mayormente es de Wikipedia. Lo pueden ver aquí que es Whitey Falcon. 22 veces le ha tocado abrir un juego de serie mundial. Y es el líder de todos los tiempos de la MSN. Y te toca elegir la siguiente, Cristian, última de este bloque. Ya, la opción, tómela ahí. Las opciones las tienes de cerca y todos los del este, bates de plata, bateadores, handcaro y lanzadores. Bateadores. Bateadores. ¿Por cuánto? Milongas. Te queda la de mil. Es recuperarse lo que quieres. Y este hombre no está en negativo. ¿Quién fue el primer bateador en conectar cuatro cuadrangulares en un partido de la MLB? Las opciones son... Con el cronómetro cualquiera responde. Mark Whitton. Carlos Delgado. Lou Gehrie. Y por último, Bobby Love. Con el cronómetro, por favor. ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la interesa? Erwin. No hay chance. No hay chance. ¿Cómo haces? Lo diciendo, con el pequeñito tú vas forzado. Ya digo, no me voy a la franela. Ya digo, no me voy a la franela. Te digo, no me voy a la franela. Te voy a decir que el uniforme de él tenía una, creo, una oropéndula. Un pajarito ahí. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? ¿Verdad? El equipo donde jugaba el tan monstrual. ¿Tú sabes cuál es? ¿No está allá? ¿Tú sabes? Mark Whitton. Paul Home Brumming again. ¿Qué es ese hombre? ¿Dónde dice que tu opción es Mark Whitton? ¿Cuál es el primero? El primero. No, padre, pero dígáselo en inglés porque él está hablando... Mark Whitton para ti fue el primer jugador en la historia de la MLB que conecta cuatro cuadrangulares en un juego. Sí, señor. Última opción. ¿No quieres cambiar? Dándome un chance para pensar. Ya guío. Sí, espérate porque es malo y te pido así. Se prepara el pitcher en el box. Se agacha en el montículo. No la cambies. Última opción. No la cambies. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer el truco, yo. Ay, me voy a meter con el primero. Está entrego. Puede que falle. Está bien. ¿Te vas con Mark Whitton? Sí, me fui. No estoy muy seguro porque habrá habido un caballo ahí que puede que sea. Está bien. Última opción. Mark Whitton dio cinco, por favor, y ya dio. Y fue negativo. ¡Negativo! ¿Por qué? ¿Quién la quiere? Daniel la pide. A mí me gustó Lugueri desde que lo vi. Lugueri me voy. Ni me pregunten ya. O sea, te quedas ahí. Ahí me quiero. O quédate ahí porque está... ¡Negativo! Otro que después está aquí, Cristian, si la quieres, esta oportunidad. Sí, entonces, entonces, dime las opciones. La opción es... Mike Whitton, Carlos Delgado, Lugueri y Bobby Lowe. Bobby Lowe, yo sabía de decirlo. ¿Seguro? Sí. Última opción. ¿Qué le ha dado para ayer? ¡Positivo! Gracias, Omar, y este error que ha sido para Cristian, que se ha ido adelante. Entendemos nosotros y compadre, justificar rápidamente que estamos tarde ya. Así mismo como acabas de decir, Bobby Lowe, señores, fue el primero en el 1894. Y como pueden ver aquí en la publicación del almanaque de béisbol, entre los jugadores que lo han hecho, lo ven ahí como el número uno que lo ha hecho, Bobby Lowe, en la historia de la MLB. Y Cristian, de tener números negativos, ha pasado a estar en los primeros lugares y la fundación la veremos al regreso de los comerciales. No se vaya nadie. No se vaya nadie. No, estamos pelotas. No, o sea, que la flecha. ¿Ese es el pase de la flecha? El pase de la flecha. Nuestro amigo, Fernando Bronny. Yo estoy viendo estos tres que están bailando también, ellos están felices. Una cosa es que Cristian entró con números negativos al bloque pasado y ya este está entrando con números positivos. ¿Usted quiere ver qué clase de números? No, pero ellos se salen porque no hay un aguilucho, pero esto está más caliente que una final en el I6 Águila. ¡Ay! Vamos a ver de inmediato cómo está la puntuación, porque la verdad es que Cristian se ha ido delante con 2.200 puntos. ¿Dice usted, perdón? ¿Conyuca qué? ¿Que conyuca qué? ¿Eh? ¿Que conyuca? No, doctor, ¿cómo te conyuca? ¿Qué es el mundo? Son 800 punticos. Te voy a decir, Cristian. Vengo precavido ahora. Cristian, te voy a decir lo mismo que te dije cuando estabas en menos 200. Apenas estamos comenzando. Todavía quedan muchos puntos y ellos no están tan lejos, porque Daniel tiene 1.600. Es decir, Edwin cayó allí porque falló la anterior, pero tú la acertaste y por eso tú eliges la que sigue. Vamos allá. Toros del Este, Bates de Plata, Hank Aaron y Lanzadores son las que quedan. ¿Toro del Este? ¿Por cuánto? ¿800 o 1.000? 800. ¿Qué jugador de los Toros del Este es dueño del récord de más juegos conectando de hits en forma consecutiva en la Lidon? Las opciones son... Con el cronómetro, cualquiera responde. George Bell. Domingo Cedeño. Ricardo Nanita. Y por último, Andújar Cedeño. Con el cronómetro. ¿Quién la quiere? Edwin la pide. Ahora ahí no te me va a salvar. ¿Ahora ahí no te me va a salvar? ¿Ahora ahí no te me va a salvar? ¿Ahora ahí? Domingo apellido Cedeño. Tiene el récord de eso. Tu última opción. ¿Quién es el dueño del récord de más juegos conectados en el de forma? Domingo Cedeño. Ese fue el... ¿Cómo se llama? El de los Yankees. El bonitillo. Que era el marido de Marilyn Monroe. ¿Se me olvidó el nombre? Jody Mayer. Jody Mayer. Jody Mayer. Jody Mayer. Si te mol equivocarme, 30 y pico de juegos. O sea, no te pregunto si vas a cambiar. No, no me pregunte. Pregunte mejor si puedo apuntar más. Oh. Que te alcance. ¡Oh, señor! Yo no sé cómo ese hombre me llevó la milla en el gromento. Yo estaba fácil. Acuérdate que los pequeñitos son muy malos. Vamos a justificar con más adelante. Señores, así como acaba de decir Edwin, el Jody Mayer Dominicano, Domingo Cedeño, tiene el récord, como pueden ver aquí la publicación, que lo confirma nuestros amigos de Momento Deportivo, tiene el récord y lo hizo en la campaña de 1995. Tiene 32 partidos, 30 en los únicos juegos que jugó y luego pasó al Ramón y los primeros dos también. Edwin, acabas de sumar y además te toca seleccionar. Adelante. Vámonos con lanzadores por 800. Lanzadores por 800. ¿Quién es el primer lanzador en conseguir 40 salvados o más en ambas ligas en una sola temporada? O sea, no en una sola temporada, o sea, 40 salvados en una sola temporada en ambas ligas. Las opciones son. Perdón, compadre, repita esa pregunta otra vez, por favor. ¿Es una temporada en ambas ligas? Sí, 40 salvados en una temporada en ambas ligas. O sea, consiguió 40 en la americana y 40 también en la nacional. Ok. El primero que lo ha hecho, lo han hecho varios. Las opciones son. Francisco Coco Corvero, Jeff Britton, José Mesa, Jonathan Pappelbon. Y el que va a matar comienza con radio y lo pide Daniel. Puede ser Luisito. Me voy con Jonathan Pappelbon en Bote y en Philly. Jonathan Pappelbon. Sí. Entonces tú dices que Pappelbon es el primer cerrador que consigue 40 salvados en una temporada en la americana. El primero. Y el cuándo sigue el primero. La pregunta es la siguiente, Daniel. Para que no digas después que el compadre tiene un gancho. ¿Quién es el primer lanzador en conseguir 40 salvados o más en ambas ligas en una sola temporada? Y las opciones son el Coco Cordero, que ha estado en este programa. Jeff Britton, José Mesa y Jonathan Pappelbon. ¿Con quién te vas? Con el primero. El primero que lo hizo. Conseguí 40 salvados en la americana y 40 salvados en la nacional. Y se agacha también buscando las señas del catcher, Daniel, para hacer su lanzamiento. Guau. Se prepara el picture y dice guau. ¿Te quedas con Jonathan Pappelbon o vas a cambiar? Rapidito, por favor. No voy a quedar con Jonathan Pappelbon. Tu última opción. ¿Ultima opción? No voy a quedar ahí. Estoy confuso, pero no voy a quedar ahí. ¡Negativo, negativo! ¿Quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Está corriendo el kilómetro y... La dejaron pasar. Usted lo va a procurar, maestro. Le paguea. ¿Ah, ya sí? Le paguea. No, no tengo una pista. Cristian, ¿pero tú dijiste buena opción cuando elijo Pappelbon? Yo sé. Píralo ahí. ¿Por qué? Porque... Me da huella también. Putifique, compadre, la respuesta. Es muy de gratis, de gratis, de gratis. No, no, no. No, el tiempo, el tiempo. Perdón, perdón. Él quiere saber... Tú quieres dar una opción, pero fuera de puntos. De gratis, fuera de puntos. Sí, puntos. ¿A quién tú elegirías? Bueno, yo me iría con Jeff Riedon. ¿Y tú, Cristian? Jeff Riedon. ¿Con quién te iría? Fuera de puntos. Yo me iba a ir con... Repíteme la opción. Que no coge el mío, para que no se guíe. Yo le pude. Francisco Cordero. José Mesa y Jonathan Pappelbon. Rapidito. Jeff Riedon. Sí. También, igual que eso. Adelante, compadre, justifique. Eso fue sin puntos. Señores, el primero que lo hizo, como iba a decir Edwin, si le hubiera tocado la oportunidad, era Jeff Riedon. Yo no le he escuchado a todos los días. Como pueden ver aquí, en la publicación, también de Baseball Reference, aquí lo dice que lo hizo en el 85, como le podemos traer, y luego en el 88, con los mellizos de Minnesota, convirtiéndose en el primer cerradero que salva 40 juegos o más en ambas líneas. Bueno, pues, Daniel, lamentándolo mucho, te descontamos a ti, los demás nos suman, y volvemos al último que aceptó una pregunta, y eso fue Edwin. Adelante. ¿Qué persona hay ya? ¿Hay? Sí, no hay que me... Vámonos. Está quedando la suerte. Con lanzadores por mil. Huellas de la luz. Lanzadores por mil, compadre. ¿Quién es el lanzador zurdo con más blanqueadas lanzadas en la MLB? Con el cronómetro, cualquiera responde. Las opciones son Randy Johnson, Lefty Grove, Eddie Plant, y por último, Warren Spahn. Con el cronómetro, cualquiera responde. Está corriendo el cronómetro, no la quiere nadie, no la quieren, me la van a dejar morir. Pero tú tampoco le diste. Y tú te la sabías, pues tú te la sabes, ganaste a su punto. Es el rincito. Son miles. Es el rincito hecho. Se lo dejaste a ellos. Si me la dan por 200, yo la cojo. Vamos a repasar. Sin pista. Me la dan por 200. No, no, no. Te venden una pista en 200. No, yo no quiero pista. Yo corro solo. Tú no quieres pista. No. O sea, tú no la vas a responder porque dejaste morir el reloj. Exacto. Entonces, ¿alguien quiere una pista? Comprar una pista. Tú quieres una pista. Pero si te damos la pista, tienes que arriesgarte a responder. Entonces, son 1.200. Excelente. Depende. ¿De cuánto se la compra? Si la compra, si la doy 200. ¿De 200? Sí, porque aquí es de 1.000. Es económico. Son 1.000 puntos. Vamos a vender una pista por 200. Bueno, adelante, Cristian, por 200. No, gracias, caballero. No la quiere. No, no. Justifíqueme la respuesta, compadre. Señores, el zurdo con más blanqueadas lanzadas en la historia de la MLB es Eddie Plank, que tiene 69. Y como pueden ver aquí en la publicación de la lista que tiene Major League Baseball, detrás del increíble Walter Johnson, que tiene 110, es Eddie Plank. No sé por qué veo ahora como que ustedes se han puesto tímidos los tres. Nadie hace que se arriesgan a comprar una pista. Edwin tiene una parada. La suerte es que soy yo solo el que la tengo aparrada por tres. Bueno, Edwin, de todas maneras, te toca a ti elegir la siguiente. Adelante. Y tú viste que el toporito no te dijiste nada. ¿Con qué nos vamos, Edwin? Hank Aaron con 600. ¿Quién fue el primer jugador en la historia de la MLB en ganar el premio Hank Aaron en tres temporadas consecutivas? Las opciones son Barry Bonds, Sammy Sosa, David Ortiz y por último Alex Rodríguez. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién la pidió? Él la eligió, él la seleccionó. ¿Viste a laño otra vez? Ya, papu. Adelante, Edwin Santos. ¿No te equivocas? ¿No te equivocas ahí? ¿Por Maribongo? ¿De que Barribongo? ¿Voy a con el final? Maribongo. Barry Bonds. Sí, el ahijado de Willie Bates. Tú dices que Barry Bonds es el primer jugador en la historia de la MLB que gana. ¿Voy a con Barry Bonds? Barry Bonds, Barry Bonds, que no sé si. ¿Seguro? Seguro. ¿Última opción? Última opción, Barry Bonds. ¿Presenta? ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Quién la pidió? ¿Quién la pidió? Ha escogido el nuestro. ¡Ey, no! ¿Ales Rodríguez? ¿Presenta? ¿Estás en línea? Sí, sí. ¿Tu última opción? Ahí está. ¿No vas a comer? Mira que Edwin ya arrestó. ¡Positivo! Vuelve a sumar, Cristian. Y rápidamente, compadre, justificada. Adelante, compadre. Así mismo como lo has dicho, el primero en la historia que lo hace, tres años en línea, es Alex Rodríguez. Lo hizo de la campaña del 2001 al 2003. Y aquí pueden ver también la publicación, jugándolo, conociendo el campo corto de Texas. Señores, esto está encendido. Nos queda un bloque en cuatro preguntas. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Cristian? Esto es igual a hacer feo y que mira más. ¿Y qué? Dale, compadre. Quedan tres, quedan tres de mil. ¿Y entonces quién va ganando? Quedan tres de mil. Al regreso de la poza sabremos quién va ganando. Ya. Volvemos en breve. Me gusta verlos a ellos. Estamos gozando este programa. Una pregunta, compadre. En el Play, supuestamente le dicen a los fanáticos que hagan la ola. Sí. Y aquí esto sería la ola de fanáticos. Compadre, usted sabe que el ganador de hoy, el ganador de hoy se va a llevar un fin de semana en un resort. Cristian, si tú ganas, ¿a quién tú llevarías? Yo no sé todavía. Sí, pero mira, pero a lo mejor Edwin quiere ir contigo. No, yo solamente por la madre de Edwin, que él la va a llevar, pero... ¿Cómo es eso, Edwin? Si tú ganas, ¿a quién tú llevas? Mi madre ya tiene los multos hechos. Él va adelante, pero yo le voy a hacer lío como los Yankees en el noveno. Yo lo lamento. En el Bachata Beach Resort estará uno de estos tres disfrutando. A propósito, recuerde que si usted quiere venir a este programa y aspirar a ganar también un resort, usted puede hacerlo enviando su correo a fanaticoprofesional.gmail y también vía WhatsApp. Usted puede inscribirse en el WhatsApp que está en pantalla, 809-865-8841. Fanaticoprofesional.gmail y el WhatsApp. Ahora, quedan muchos puntos, pero uno de ellos ha venido desde atrás y está dominando en este momento en el tablero. Miren ustedes cómo va la puntuación. Cristian tiene 2.800. Edwin apenas son 1.000 puntos que te diferencian de él cuando de 1.000 quedan 3 preguntas en el panel. Y Daniel 200 todavía, dependiendo de lo que pase con los que van adelante, Daniel puede alcanzarlos. Y el último en acertar, ya le pitaron por ahí, es el primero en seleccionar en este segmento. Y ese es Cristian. Adelante, Cristian. Las columnas. Las columnas son Toros del Este, Bates de Plata y Hank Aaron. Esas son las que quedan. Hank Aaron. 1.000 puntos, Hank Aaron. 1.000 puntos. ¡Ey! Hermano, esto cae ya. No, esa no es una. Esa no es una. Le salieron todas las especiales. Sí, es verdad. Las tres especiales. Eso no va a salir a los monstruos. Sí. Eso a los monstruos. Eso no sale para el pariguayo, ¿no? Acuérdate que esa no es única. ¿Eh? Sí, sí. Esta es única. Sí, aquí hay una pregunta única. Aquí hay una pregunta única, que es el bateo de la emergente. Lo único, lo único es que él tiene que arriesgarse a responder. Si acierta, le sumamos 1.000, pero si falla, se le restan 1.000. Ok. Y se estaría empatando con él. Entonces tendría que aceptarlo, obligado. Tienes que aceptarlo. Es una pregunta única. Ok. Tienes que aceptarlo. Y el emergente, el nombre. Viene ahora, no te desespero. Pero, recuerda. Está desesperado. Él se acuerda de la llamada al bullpen, pero eso es el último que va. Aquí no hay miedo. Perdón, Cristian, adelante. Perdón, Ed. Recuerda que también existe la llamada al bullpen, pero ese es el último que va en la pizarra. Y en este caso es Daniel. No te tocaría a ti, Cristian. O sea, que tienes que escuchar la pregunta y pensar muy bien tu respuesta. Adelante, compadre. Sí. Recuerda que el bateo de la emergente es la otra pregunta única. Pero tienes la posibilidad de apostarle por encima a lo que vale la respuesta. ¿Quieres apostar? De tus puntos. ¿Cómo voy a querer apostarle si yo no sé lo que me han preguntado? No. Ese es el huevo. No es eso que juega. ¿Eh? Lo dejas así, entonces. Esto no era el guapo que hubiera. Lo dejas así. Lo dejas así. Aquí no hay miedo. Si sacan los 1,800 por el año, ya nadie te gana. La pregunta es. Por mil puntos. Adelante. ¿Quién es el jugador con más premios en caro? Las opciones son. Alex Rodríguez. Barry Bones. Manny Ramírez. Y Carl Rickinger. No hay cronómetro porque eso es una pregunta única. Está caliente. No, está buena. Está buena. No, no responde. Suéltalo. Espérate, papá. No, no. Se fuera a luz. Ay, Dios mío. Está entre los mismos tipos. Está entre Ali y Barry Bones. Hay mis mitos. Pero usted tiene que elegir uno, Chris. No, adelante. Lo que pasa es que yo no voy a hacer lo que tú hiciste ahorita. Ahora vamos a ver con Barry Bones. Vamos a ver con Barry Bones. Barry Bones. Dices que Barry Bones es el jugador con más premios en caro. ¿Tú? No, 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 no. Dime las opciones. Alex Rodríguez, Barry Bones, Manny Ramírez y Carl Rickinger Jr. Antes de diciembre. Wow. Por mil puntos. ¿Los sumas o los restas? Depende de ti. Te explico, Barry Bones. Barry Bones, tu última opción. No bajas, Camilo. Negativo, negativo, negativo. Les restan mil puntos si se va empatando con Edwin en este momento. Mientras tanto, no te lamentes porque todavía quedan muchos puntos ahí en el panel y el compadre debe justificar esa respuesta. ¿Cómo que negativo? Sí, porque recuerda que Alex fue el primero en la historia que lo ganó tres veces. y luego lo ganó otra vez. Como puedes ver, Alex es el que más lo ha hecho, lo ha ganado cuatro veces. Y aquí puedes ver en la publicación de Major League Baseball, que lo hizo el 2003, 2002 y el 2001. Y volvió y lo ganó luego en el 2007 con los Yankees de nuevo. Lo que pasa es que el doctor Joaquín Baragel decía que a mitad de Río no se cambia de caballo. ¿Qué pasó a eso? ¿Qué pasó a eso? Hombre, ¿cómo era que yo? Lo que no cambia es que el último en acertar es el primero a elegir y es otra vez Cristian. Adelante Cristian, ¿con cuál te vas? En este momento, te quedan Toros del Este y Bates de Plata. Por mil puntos, los Toros del Este. Y la pregunta es, ¿quién fue el primer jugador de los Azucareros del Este hoy? O sea, Azucareros del Este, hoy Toros del Este, en conectar el primer hit de su franquicia. Las opciones son, ¿con el cronómetro cualquiera responde? Eddie Garavito, Manny Lee, Rafael Santana y por último Domingo Ramos. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la entiende? ¿Quién la quiere? Daniel la pidió, así me gusta Daniel. Miró para los lados, vio que no había actitud y dijo que me voy yo con este lanzamiento. Adelante Daniel. ¿Se puede comprar una pista? No, porque tú la elegiste al primer momento. Las pistas simplemente es porque las pistas son cuando nadie la quiso. Si fuimos a una pista, a ver si igual usamos la pregunta. Pero en este caso Daniel, ¿no? Tienes cuatro opciones allí. Y la pregunta es, el primer jugador... Eddie Garavito, Manny Lee. Sí, Manny Lee. Eddie Garavito. Rafael Santana. Rafael Santana y Domingo Ramos. Ah, yo me voy con Santana. Rafael Prindalinda Santana. Me voy ahí con ese. ¿Con Prindalinda? Por mil puntos. Por mil puntos. Atención. Tu última opción. Ya, Domingo. No bajas, Domingo. Negativo, negativo. Negativo, negativo. Y corre el clómetro otra vez. A ver quién la quiere, quién la pide, quién la entiende. ¿Quién la quiere? Ah, pero no. Los dos que están empatados no quieren oprimir el podio. Así que justifique la respuesta, compadre. Señores, el jugador que conectó el primer hit en la historia de los Toros del Este en su franquicia fue Domingo Ramos, el 20 de octubre de 1983. Y aquí pueden verlo en el mismo, en la misma página de los Toros del Este donde conmemoran ese aniversario en el 1983. Daniel, vuelve al podio, por favor. Tú dijiste Marilín. Sí. Él es guayé, pero tú dijiste Guayaterina. Tú te guayaste dos veces. ¿Qué te parecen dos niños aquí? Vamos a terminar el mismo tiempo de trabajar. Entonces, fue lograda la hazaña. Atención, señor director, póngame la pizarra otra vez, por favor, que estaba leyendo, compadre, la última parte de la pregunta del 20 de octubre. De 1983, sí, publicado en Los Toros del Este este año, pues, celebrando el acontecimiento. Muy bien. Vamos entonces a buscar la siguiente pregunta y esta la selecciona el último en acertar, que fue Christian. ¿Cuántos dominicanos han ganado bate de plata en la MLB hasta hoy? O sea, ¿cuántos han hecho? No cuántos bate de plata, sino cuántos diferentes dominicanos lo han hecho. Con el cronómetro, cualquiera responde. Las opciones son 30, 33, 37 o 40. Con el cronómetro, ¿quién la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la entiende? Daniel. Con 37 me voy. ¿37? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Última opción. No vas a cambiar esto. Bueno, con Trudy Riz, entonces. ¡Positive! Mil puntos más para Daniel, que ahora se ha pegado. Aquí está todo el mundo pegado cuando queda apenas una pregunta. Compadre, justifíqueme la respuesta antes de conocer la última pregunta. Así mismo, como dice Daniel, señores, 37 dominicanos hasta la fecha han ganado el premio del bate de plata. Como pueden ver aquí la publicación, están todos ahí con el último que lo hizo, que fue... El guapo, el bacán. Ese numerito que tienen a la derecha, en la lista, pero lo ponemos otra vez, es la cantidad de veces que lo han ganado. Piense, por ejemplo, el último que fue a Soto, dice Juan Soto 3 porque lo ha ganado. Sí, porque están casi siempre el número de pie. Alex Rodríguez es el que más lo ha hecho con 10, luego va bajando. El último fue... Julio Rodríguez. El de Seattle, sí. Julio Rodríguez. Bueno, nos queda una pregunta, Daniel, te toca a ti elegirla, aunque ya sabemos cuál es. Por 800 ahí. Bates de plata por 800. Aquí se da fin el juego. ¿Cuál es el latino que ha ganado más bates de plata? Las opciones son... Con el cronómetro cualquiera responde. Albert Pujols. Vladimir Guerrero. Miguel Cabrera. Y por último, Alex Rodríguez. Con el cronómetro, ¿quién la pidió? Daniel la pidió. Ya. Me duele el jugo. Adelante, Daniel, puede estar el juego en tus manos. Me voy con el cronómetro, me voy con Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Sí. Tú dices que Alex Rodríguez es el latino que ha ganado más bates de plata en la historia de la MLB. Espérate, espérate, espérate. Rapidito, por favor. La voy a cambiar. La vas a cambiar. Sí, la voy a cambiar. Me voy a ir con Miguel Cabrera. Miguel Cabrera. Sí. Última opción. Esa es. Pósito. ¡Negativo, negativo! Y con el cronómetro, ¿quién más la quiere? ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? ¿Quién la entiende? Edwin. Se va a llegar a la hamaca. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Sí, señor. Tú dices que Alex Rodríguez es el latino que ha ganado más bates de plata en la historia de la MLB. Yo sabía que quería morder. Gloria a Dios, no te mordías. Eso sería. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. ¿Su última opción? Sí, señor. ¡Positivo! ¡Sí! ¡Y con esto está ganando el juego! ¡Edwin Santos! ¡Vámonos de inmediato justificados! ¡Va, va, va, yo, Padre y soy! ¡Justifique la respuesta porque llevará a su madre a la Chata Beach Visión! Ahí me rompió también. ¡Vuelve a tu sitio, por favor! ¡Avejate, compadre! ¡Justifique! Señores, así mismo como acaba de decir Edwin, Alex Rodríguez es el latino que ha ganado más bates de plata, como pueden ver aquí. Es la publicación de la MLB con 10 bates de plata. Rápidamente, compadre, coge ese sobre que está por ahí porque vamos a premiar, vamos a poner la puntuación y nosotros a premiar. Perdón, Cristian. Perdón, Cristian. Miren, Edwin con 2.600 se lleva a este fanático deportivo profesional con la última pregunta. Edwin, viste para acá. Que el compadre te va a entregar tu premio y le agradecemos a los tres. Bueno, va a llevar a la doña. El mismo programa que nos ha dado el día de hoy. Y es verdad que tú vas a tomar la parada. Sí, mi mamá, mi mamá. Mira, te bendijo Dios. Sí, yo te bendijo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Mi madre nunca ha ido a un resort, yo he tenido el placer. Y yo le dije, mami, prepare el bulto y toque, nos vamos si Dios lo permite. Pues se va con la bachata Beach Resort. Muchas gracias a todos por este fanático deportivo profesional. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.